Cuaresma, jueves de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 24, con el que se da inicio a la tercera parte del primer libro de esta obra. Después de mencionar en la segunda parte, tantos bienes que trae la virtud, en esta tercera parte, el autor se concentra en refutar las excusas con las que solemos aplazar o desdeñar el camino de la virtud. Ninguna duda hay, sino que lo que hasta aquí habemos dicho bastaba y sobraba para el principal propósito que aquí pretendemos, que es inclinar los corazones de los hombres, supuesta la divina gracia, al amor y seguimiento de la virtud. Mas con ser esto verdad, no faltan a la malicia humana excusas y aparentes razones con que defenderse o consolarse en sus males, como lo afirma el eclesiástico diciendo, el hombre pecador huirá de la corrección y nunca le faltará para su mal propósito alguna aparente razón. Y Salomón, otro sí, dice que anda buscando achaques y ocasiones el que se quiere apartar de su amigo. Y así los buscan los malos para apartarse de Dios, alegando para esto cada uno a su manera de excusa. Porque unos dilatan este negocio para adelante, otros lo reservan para la hora de la muerte, otros dicen que recelan esta jornada por parecerles trabajosa, y otros se consuelan con la esperanza de la divina misericordia, pareciéndoles que con sola fe y esperanza, sin caridad, podrán salvarse. Y otros finalmente, presos con el amor del mundo, no quieren dejar la felicidad que en él poseen por la que les promete la palabra de Dios. Estos son los principales envahimientos, embaucamientos y engaños con que el enemigo del linaje humano de tal manera trastorna los entendimientos de los hombres que los tiene casi toda la vida cautivos en sus pecados, para que en este miserable estado los saltee la muerte, tomándolos con el hurto en las manos. Pues a estos engaños responderemos ahora en la postrera parte de este libro. Y primero, contra los que dilatan este negocio para adelante, que es el más general de todos estos. Dicen, pues, algunos, que todo lo dicho hasta aquí es verdad, y que no hay otro partido más seguro que el de la virtud, y que no quieren dejar de seguirle. Más que al presente no pueden, que adelante habrá tiempo en que más fácilmente y mejor lo puedan hacer. De esta manera escribe San Agustín que respondía a Dios antes de su conversión diciendo, espera Señor un poco, aguarda un poco, ahora dejaré el mundo, ahora saldré del pecado. Pues así andan los malos en traspasos con Dios, quebrantando de cada día unos plazos y señalando otros, sin acabar de llegar esta hora de su conversión. Pues que este sea manifiesto engaño de aquella antigua serpiente, a quien no es nueva cosa mentir y engañar a los hombres, no sería dificultoso de probar, y sería todo este pleito acabado si sólo esto quedase concluido. Porque ya nos consta que la cosa que todo hombre cristiano más debe desear es su salvación, y que para ésta le es necesaria la conversión y enmienda de la vida, porque de otra manera no hay salud. Resta pues que veamos cuándo ésta se haya de hacer. De manera que no nos queda aquí por averiguar sino sólo el tiempo, porque en todo lo demás no hay debate. tú dices que adelante, yo digo que luego, es decir, inmediatamente, sin demora. Tú dices que adelante, que más tarde te será esto más fácil de hacer. Yo digo que luego, que inmediatamente, que sin demora, lo será. Veamos quién tiene razón. Mas antes que tratemos de la facilidad, ruego te me digas, ¿quién te dio seguridad que llegarías adelante? ¿Que tendrías ese futuro? ¿Cuántos te parece que se habrán burlado, que se habrán engañado con esta esperanza? San Gregorio dice, Dios que prometió perdón al pecador si hiciese penitencia, nunca le prometió el día de mañana. Conforme a lo cual, dice Cesario, dirá alguno por ventura, cuando llegare a la vejez me acogeré a la medicina de la penitencia. ¿Cómo tiene atrevimiento para presumir esto de sí la fragilidad humana, pues no tiene seguro sólo un día? Creo verdaderamente que son innumerables las ánimas que por este camino se han perdido. A lo menos, así se perdió aquel rico del Evangelio, de quien escribe San Lucas, que como le hubiese sucedido muy bien la cosecha de un año, púsose a hacer consigo esta cuenta. ¿Qué haré de tanta hacienda? Quiero derribar mis graneros y hacerlos mayores para guardar estos frutos. Y hecho esto, hablaré con mi ánima y decirle, eh, aquí tienes ánima mía, muchos bienes para muchos años. Pues que así es, come, bebe y huelga y date buena vida. Y estando el miserable haciendo esta cuenta, oyó una voz que le dijo, loco, esta noche te pedirán tu ánima, eso que tienes guardado para quién será. Pues qué mayor locura que disponer un hombre por su autoridad lo que ha de ser adelante, como si tuviese en su mano la presidencia de los tiempos y momentos que el Padre Eterno tiene puestos en su poder. Y si del Hijo, sólo dice San Juan que tiene las llaves de la vida y de la muerte, para cerrar y abrir a quién y cuando él quisiere. ¿Cómo el vil gusanillo quiere adjudicar así y usurpar ese tan gran poder? Sólo este atrevimiento merece ser castigado con este castigo, para que el loco por la pena sea acuerdo, que no haya adelante, es decir, en el futuro tiempo de penitencia, el que no quiso aprovecharse del que Dios le daba. Y pues son tantos los que de esta manera son castigados, muy mejor acuerdo será escarmentar en cabeza ajena y sacar de los peligros de los otros seguridad, tomando aquel tan sano consejo que nos da el eclesiástico diciendo, hijo, no tardes en convertirte al Señor y no le dilates de día en día, porque súbitamente suele venir su ira y destruirte a en el tiempo de la venganza.